La jirafa es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia Jiráfidos. El nombre común jirafa proviene del árabe sirafa o surafa, que significa alta. De hecho, la jirafa es el animal vivo más alto. Las jirafas adultas pueden alcanzar una altura de 5 a 6 metros. Los machos son más grandes que las hembras y tienen un peso promedio de 1.200 kilogramos. A pesar de su largo cuello y largas patas, el cuerpo es relativamente corto. La jirafa tiene un cuello muy alargado, que puede alcanzar hasta 2 metros de longitud, lo que es el resultado de un alargamiento de las vértebras cervicales y no se debe a vértebras adicionales. Cada vértebra cervical tiene una longitud de más de 28 centímetros. Las patas delanteras de una jirafa son un 10% más largas que las patas traseras, una característica que contribuye a que los animales se inclinen bruscamente hacia atrás. Las jirafas maduras tienen pesunias grandes del tamaño de platos llanos, al rededor de 30 centímetros de ancho. La jirafa tiene la cola más larga de todos los mamíferos terrestres. Su cola puede llegar a medir 2 metros 40 centímetros de largo, incluyendo el penacho en el extremo. Ambos sexos tienen los iconos en la cabeza, estructuras prominentes que se parecen a cuernos, se forman a partir de cartílico osificado y son cubiertos de piel. Existen 9 subespecies de la jirafa, que se distinguen por los patrones de su pilaje. Las hembras de las jirafas se asocian en grupos de una docena o más de miembros, incluyendo ocasionalmente algunos machos más jóvenes. Las machos tienden a vivir en rebaños de solteros, y los machos mayores a menudo llevan una vida solitaria. Una jirafa individual puede unirse o abandonar el rebaño en cualquier momento y sin ningún motivo en particular. Debido a que las jirafas están tan dispersas, puede parecer que no mantienen contacto entre sí. Sin embargo, esto no es cierto. Una jirafa tiene una visión aguda que le permite vigilar a sus vecinos incluso a distancia. Las jirafas pasan la mitad de su tiempo alimentándose, y la mayor parte del resto se dedica a buscar comida o a digerir lentamente lo que han comido. A veces duermen durante el día, a menudo de pie. Normalmente se acuestan solo por la noche, metiendo los pies debajo del cuerpo y manteniéndole cabeza erguida. Sin embargo, cuando una jirafa duerme, algo que hace solo por unos pocos minutos a la vez, curva su cuello al rededor y apoya su cabeza sobre o cerca de su espalda. Las jirafas pueden habitar en sabanas, praderas o bosques abiertos. Prefieren áreas enriquecidas con crecimiento de acacia. La mayoría viven en África Oriental o en Angola y Zambia en el suroestre de África. La jirafa vive en hábitats, donde los alimentos disponibles varían a lo largo del año. Durante la estación seca, las jirafas comen hojas de hoja perene. Sin embargo, una vez que comienza la estación de lluvias, cambian nuevas hojas y tallos que brotan en los árboles de hoja caduca. En la naturaleza pueden comer hasta 66 kilogramos de alimento al día. Cuando hay elección, el macho y la hembra se alimentan de diferentes maneras. Los machos se concentran en las hojas de las ramas más altas, mientras que las hembras arquean el cuello para comer más cerca del suelo. Debido a este comportamiento característico, una jirafa puede ser identificada como macho o hembra a larga distancia simplemente por su postura mientras come. Beben grandes cantidades de agua y, como resultado, pueden pasar largos periodos de tiempo en áreas secas y áridas. Las jirafas adultas generalmente no tienen más depredadores que los leones y los humanos, ya que sus enormes pezuñas son muy efectivas para defenderse de los depredadores. Además, la jirafa puede alcanzar una velocidad máxima de hasta 60 kilómetros por hora, sobre distancias cortas. Las jirafas son más vulnerables cuando están acostadas o viviendo, porque esto les da a los leones la oportunidad de saltar y agarrarlas por el nariz o la garganta. Los terneros recién nacidos corren un riesgo mucho mayor. A pesar de los esfuerzos de sus madres para protegerlas, más del 50% de todas las jirafas recién nacidas son sacrificadas por hielos y grandes felinos como leones y leopardos durante el primer mes de su vida. Uno de los elementos más fascinantes del comportamiento de la jirafa es el duelo entre machos que luchan por aparearse. Los duelos de jirafas son de los más extraordinarios del reino animal. Los duelos comienzan cuando los machos se acercan y se frotan y entrelazan el cuello. Este comportamiento se conoce como neking. Permite a los oponentes evaluar el tamaño y la fuerza de los demás. La temporada de reproducción puede ocurrir en cualquier momento del año. Sin embargo, los nacimientos en el medio silvestre generalmente ocurren durante la estación seca. Los machos no suelen reproducirse hasta los 6 años de edad. El periodo de gestación suele ser de 13 a 15 meses. Y cuando una jirafa embarazada está lista para dar a luz, se dirige a una área de parto que utilizará durante toda su vida. El momento del nacimiento es dramático, con la madre jirafa de pie a cuatro patas y la cría cayendo al suelo. Sorprendentemente, la pantería rara vez se lesiona por su caída. Los terneros jirafa miden aproximadamente 2 metros de altura al nacer y pesan entre 47 y 70 kilos. Son destitados al año y se vuelven completamente independientes a los 15 meses de edad. Las jirafas tienen una esperanza de vida de hasta 25 años en estado salvaje. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.